hola peperonis bienvenidos a otro viernes de vídeo hoy está lloviendo mucho así que se escuchan ruidos de fondo no son fantasmas es lluvia son truenos así que bueno hoy vamos a estar viendo cinco tips o secretos que por ahí no conocías yo a la verdad algunas cosas tardé un montón en enterarme las estoy usando este programa desde hace como 10 años y la verdad es que un día para el otro fue como momento esto se podía hacer así de fácil así que nada estoy tratando de pasarles un poco y muy rápidamente estos cinco tips que espero que les faciliten un poco la vida y les hagan que el proceso de dibujo sea mucho más rápido cómodo fácil y demás el primer tip es algo que me han preguntado un montón si se puede hacer si bien no existe propiamente la herramienta círculo les voy a enseñar a hacer círculos perfectos vamos a usar la capa de line work y vamos a usar la herramienta curva y vamos a ir haciendo siempre en el mismo lugar clic y vamos a usar el botón delete que hace que la capa se mueva yo ahí se los muestro por primera vez y ahora les voy a explicar un poquito más en detalle se los voy a mostrar la rotación es exactamente 38 38 no 32 clics entonces hacemos clic delete clic delete clic delete 32 veces si hicimos el clic siempre en el mismo lugar sin mover el mouse ni un poquito nos va a caer un círculo perfecto si no les queda perfecto es porque no están haciendo clic siempre en el mismo lugar pero hacemos clic delete clic delete 32 veces y vamos a tener el círculo perfecto siempre y cuando sea en la capa del line work y usando la herramienta curva esto la verdad está buenísimo porque hay propiamente dicho no tiene una herramienta círculo así que nos facilita un montón saber que siempre va a quedar perfecto después obviamente se puede cambiar el grosor ahí estoy haciendo un salsito recado ahí obviamente se puede cambiar el color con la herramienta color la seleccionamos elegimos el color que queremos rojo azul el que sea y vamos y lo vamos cambiando fíjense que es muy fácil de manejar por ahí es una cuestión de práctica yo lo voy a decir muy rápido ustedes vayan poniendo pausa no quiero extenderme porque me molestan los tutoriales muy pesados por ejemplo ahora le estoy cambiando el grosor con la herramienta weight weight es que palabra difícil bueno el número 2 es cuadrados perfectos es exactamente lo mismo les recuerdo son 32 clics así que si queremos un cuadrado de cuatro lados que por eso es un cuadrado vamos a tener que hacer clic cada ocho delete que el delete en realidad es lo que hace girar es la herramienta para girar el no me sale el lienzo entonces si queremos que el cuadrado nos quede perfecto tenemos que hacer clic 1 2 3 con miren clic dale quizá 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ahí está cuadrado perfecto es muy fácil recuerden que es porque 8 por 4 32 entonces si queremos que tenga cuatro lados y tenemos 32 clics tenemos que hacer clic cada 8 rotaciones de lienzo después obviamente se le puede cambiar el grosor le podemos cambiar el color no son herramientas que ustedes en realidad tienen que ir tocando para ver cómo funcionan porque si no la verdad nunca van a saber igual esto a mí está que no me lo contaron no sabía que se podía hacer ahora vamos al punto número 3 octógonos perfectos ahí siento que va muy rápido ah perdón es que quería que sea rápido y con conciso y funcional pero bueno con los octonos es lo mismo si queremos que tenga ocho lados voy a tener que hacer clic cada cuatro rotaciones de lienzo entonces es muy 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 sencillo es exactamente lo mismo hago clic 1 2 3 4 clic 1 2 3 4 clic el tema del octógono es que obviamente muchas variedades no podemos hacer por ejemplo no podemos hacer un pentágono perfecto con este sistema porque y porque 5 no no podemos dividir 32 por 5 y que nos dé un número exacto un número entero ahí está no me salía la palabra entero por ahí les sirve esto decidí incluirlo porque sentí que es como una forma fácil de de tener un octágono no pero por ejemplo si queremos dibujar gemas o cuestiones así es una forma que por ahí nos puede venir bastante útil porque a veces a mí me pasa por ejemplo cuando estuve dibujando fanarts de steven universe me costaba un poco decir bueno a ver que esto quedó parejo no quedó parejo ahí les estoy haciendo un mamarrachito de una gema como para que vean una posible función de esta herramienta recuerden que son 32 clics la rotación yo la hago con el botón delete o del puede ser que en tu teclado esté en otro lugar fijate pero va que tecla hace que gire y sería un clic una rotación de lienzo un clic una rotación de lienzo si queremos hacer un círculo y sino cada cuatro o cada ocho ahora voy a pasar algo que por ahí es complejo de explicar es el punto número cuatro que son atajos de teclado les voy a mostrar cómo contorneo este camaleón que no sé por qué se me ocurrió hacer un camaleón podría haber hecho una quizá pero bueno primero vamos a contornearlo con sai que no sé si todos saben contornearlo así que lo voy a explicar sin el atajo en seleccionamos el fondo invertimos la selección y cuando todo el personaje está seleccionado hacemos selección incrementar selección incrementar y cuando lo rellenemos y cuando y cuando lo rellenemos con blanco va a tener ese bordecito que están viendo ahí por detrás que funciona a modo contorno en realidad no es un contorno sino que es un blanco entero que estaba llenando todo el fondo no entonces ahora les voy a mostrar lo rápido que yo puedo hacer en vez de ir selección incrementar selección incrementar selección incrementar miren qué rápido que lo hice usando atajos de teclado y tiene la repe chicos fue a miren qué rápido que lo hice esa es la magia de los atajos de teclado y yo tarde un montón en enterarme que eso existía pero chicos un montón y es una maravilla porque me facilita mucho el tema de ir clic a 45 veces hubo me falta un poquito voy clic otra vez entonces fíjense ahora le estoy coloreando el camaleón este obra de arte que me mandé para que vean que en realidad no es un contorno disculpen si los truenos molestan mucho pero están ahí haciendo escándalo es una capa blanca que yo la dejo de fondo de todo no y funciona a modo de contorno entonces si tenemos ganas de generar un atajo de teclado que puede servir para cualquier cosa yo les puse de ejemplo el contorno como para metérselo como un tip más tenemos que ir a otros atajos de teclado ahí tenemos todas las letras del abecedario no por ejemplo ahí yo estoy generando una nueva en en la jota ahora voy a generar a ver si lo estoy mostrando todavía jota quizá quizá del vídeo por favor jota a ver a ver si me habilitas la jota amiga ahí está entonces ni apurada yo entonces lo que yo puse es invertir selección y yo cada vez que apriete la jota tic 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 me va invirtiendo la selección creo que es un desastre este este conteo de life hacks de tips pero bueno si alguno entendió me lo ponen los comentarios espero haberlos ayudado con el tema de los atajos de teclado vamos al último ahora el punto número 5 cambiar el color de un line art en este debe ser de todos el más rápido el que descubren más rápido ustedes mismos por sí mismos porque es algo que no no sé como que tocando uno se da cuenta el toque pero también me resulta necesario decirlo porque siento que por ahí hay alguna persona que está dibujando que recién empezó y se está re complicando con con cosas que por ahí son solucionables si tienes la herramienta correcta bueno lo que me estoy refiriendo es a una opción muy 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 común que tienen todos los hay que es preservar la opacidad es una herramienta muy fácil de usar yo ahí estoy dibujando un ojo genérico como para usar de ejemplo ya que estoy aprovecho y les cuento que van a encontrar más tutoriales desastrosos como éste que estoy haciendo en este momento en una lista de reproducción y si no ahí les está apareciendo en pantalla mi tutorial de ojos de anime donde les explique un poco como hago como como cuáles son los consejos que les puedo dar yo para hacer ojitos kawaii chicos se pronuncia kawaii cuando llego kawaii lo estoy diciendo mal a propósito bueno vamos al tema que nos incumbe muchas veces por ahí han visto que se usa mucho en artworks japoneses que se usa mucho que están muy cancha con el tema de que el line art vaya cambiando mucho color yo la verdad no soy muy fanática pero me gusta mucho cómo se ve y por ahí cambia mucho como el clima general de la obra al cambiarle el color del line art fíjense que ahí yo lo hice muy sutil en el ojo en el negro estaba todo delineado de negro y al usar la herramienta de preservar opacidad yo puedo dibujar únicamente por encima de lo que ya está dibujado o sea si yo coloreo como lo han visto recién que pasé el lápiz y marque colores solamente me va a marcar en lo que ya está marcado de antes entonces si yo quiero oscurecer por ejemplo pintó un poquito más de negro lo difuminó con con alguna herramienta como la que estoy usando ahora y nada es una cuestión de jugar un poco con todo espero quedó claro siento que quedó como no quise extenderlo demasiado mientras x así jugando con el ojo no quise extenderme demasiado y siento que no quedó muy claro nada no quedó claro ustedes me dirán si alguno les revelé alguna verdad que no conocían buenísimo si me están odiando en este momento porque dije cosas muy básicas también buenísimo no no mentira pero qué sé yo yo lo de hacer cuadrados me lo enteré este año o sea me lo enteré a principios años no no para en qué año 2020 no en el 2019 me enteré a principios del 2019 tipo no es algo que yo estaba reenterada que existía y decía así para que tengo un cuadrado con el escucharon ese ese relámpago trueno etcétera bueno me distraje si les gustó el vídeo déjenme una manita arriba hay chicos me voy a morir alta tormenta compártanlo con sus amigos recuerden comentarme si entendieron algo de lo que dije o no espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos muy 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 prontito con otro vídeo probablemente el martes con mi nueva serie de vídeos de los martes nos vemos chao chao un saludo Gracias por ver el video.